Gracias, presidente Evo Morales, gracias a las ministras y a los ministros de ambos países que han participado en este quinto gabinete binacional y encuentro presidencial. Hay que destacar que hemos trabajado hoy día tres horas, pero tres horas es solamente para hacer el resumen de un año de trabajo, porque en Cobija, el año pasado, establecimos compromisos, metas y objetivos para alcanzar entre las dos naciones. Y hoy venimos a mostrar los resultados. Y este trabajo se ha hecho en cuatro ejes. Un eje que es el de medio ambiente y recursos hídricos. El segundo eje, seguridad y defensa. El tercer eje, desarrollo económico, social e institucional. Y el cuarto eje, infraestructura para la integración y el desarrollo. Producto del trabajo de estos cuatro ejes, finalmente se han llegado a 92 compromisos que tenemos que conjuntamente trabajar para atender. Y la suscripción, como ustedes han sido testigos, de 12 acuerdos. Estos, sumamente importantes todos, porque están en torno al interés y a la necesidad de ambos países. En el tema del medio ambiente y recursos hídricos, quizás lo más resaltante que hay que decir es que ambos países estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para hacer un uso racional de los recursos hídricos que compartimos en la cuenca del lago Titicaca en beneficio de nuestras poblaciones. Para eso nos hemos puesto un plazo de tres meses para cambiar la institución del lago Titicaca que no está sirviendo como un apoyo y un soporte para toma de decisiones. Pero adicionalmente ya hemos tomado acciones para descontaminar el lago. Por parte del Perú ya hemos terminado el proceso para adjudicar la construcción, operación y mantenimiento de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales de las 10 ciudades más importantes que están alrededor del lago. Lo propio está haciendo Bolivia, un trabajo conjunto para hacer un uso racional de esta maravilla natural del mundo que está en medio de nuestros dos países. En el tema de seguridad y defensa hemos establecido diversos mecanismos para trabajar conjuntamente, por ejemplo, en la reacción que debemos tener ante un desastre natural a través de las instituciones de defensa civil, pero quizás también ahí lo más importante es cómo articulamos acciones para enfrentar a la delincuencia internacional, al crimen organizado que nos afecta a ambos países y que hay veces precisamente se aprovecha de las deficiencias de coordinación burocrática para que cuando se comete un delito en un país se huye al otro y ahí queda libre. Entonces estamos estableciendo esa estrategia para que podamos combatir la delincuencia, el crimen organizado de manera conjunta y así ser más eficientes que los criminales, que los delincuentes para combatirlos. En desarrollo económico, social, institucional, hemos visto cómo, por ejemplo, articulan los ministerios de salud para brindar a salud, independientemente de qué lado de la frontera estés, atender y atender respetando su cultura de la población que está en las fronteras entre Perú y Bolivia. Hay acuerdos muy importantes respecto a esos aspectos que también hay una dinámica de coordinación entre ambos países. Y en el tema de infraestructura para la integración y desarrollo, ahí se ha hablado de diversos temas, la integración vial en carreteras. Nosotros ya estamos próximos a terminar la integración a través de la carretera Tangna-Colpa-La Paz. Lo propio está haciendo Bolivia para también terminar los tramos que vayan desde la línea fronteriza hasta La Paz. De ir de Tangna hasta la frontera, hemos dividido en tres tramos, dos tramos se terminan este año y un tramo el próximo año. Entonces, hay el compromiso que también Bolivia haga lo propio en la carretera de su territorio. De igual forma, también en la Amazonía, extrema San Lorenzo, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en función de los acuerdos de cobija, ya está implementando las medidas previas para asfaltar la carretera que une Perú y Bolivia por la Amazonía. Y también el tramo es más largo en territorio boliviano, pero están haciendo lo propio. Y entonces vamos a tener vías alternas para la comunicación vía terrestre a la actual, porque actualmente está conectado a través de Hilo, Moquegua, Mazocruz, Desaguadero, La Paz, en una carretera completamente asfaltada, que es la que precisamente usa ahora la carga boliviana para ir y venir hacia el puerto de Hilo. Y como lo ha destacado también la Ministra de Transportes y Comunicaciones, a pesar de que estamos a menos de medio año, ya hemos superado el récord que se tenía de carga de uso del terminal portuario de Hilo que tenía el récord histórico. O sea, se está incrementando de manera significativa la carga. Como un reconocimiento de ese esfuerzo que está haciendo Bolivia para un mayor uso de nuestro puerto, nosotros estamos también haciendo inversiones en el terminal portuario que tenemos aquí en Hilo. Hoy mismo está aquí al frente, y hemos podido apreciar cuando estuvimos en las oficinas que gentilmente nos dio el alcalde de Hilo para poder tener una reunión previa con el presidente Evo, que al frente está el buque Oceanográfico Carrasco, que es un buque con alta tecnología del Perú, que es el que usamos tres meses al año precisamente en el Polo Sur para hacer investigaciones en nuestra base Machu Picchu que tenemos en la Antártida, para de tal forma está haciendo un estudio de corrientes, de fondo marino, para poder nosotros construir en Hilo, en el terminal portuario, un rompeolas, un muelle de abrigo para que le dé mucho mayor eficiencia y poder recibir más carga boliviana para hacerlo más rentable al puerto. Entonces, si lo hacemos más rentable, el puerto va a haber más carga, y si hay más carga, se justifica la ampliación del puerto hasta tal manera que se justifique el corredor ferroviario bioceánico, del cual ya tenemos nosotros en el Perú el trabajo, la justificación a nivel de perfil, y estamos en proceso de elaboración del estudio de factibilidad. Hemos acordado también alinear esfuerzos para hacerlo de manera conjunta. En consecuencia, vamos a avanzar en esos aspectos. Adicionalmente, estamos compartiendo experiencias para explotar más, en el buen sentido de la palabra, el potencial que tenemos ambos países para desarrollar mucho más el turismo rural comunitario. Eso es muy, muy importante, un tema que tenemos un enorme potencial. Adicionalmente, un tema de suma importancia que ya lo hemos tratado en varias reuniones de Gabinete Binacional, recién hoy lo llegamos a concretar. Como lo ha destacado el Presidente Evo, ya nosotros desde la reunión que tuvimos en Sucre, en Bolivia, luego en Lima, el año pasado en Cobija, hablamos de la necesidad también de hacer un esfuerzo de integración energética a través de nuestros recursos naturales, a través del gas. Y en consecuencia, hoy se han firmado tres acuerdos en ese aspecto. Uno es lograr una mejor comercialización de lo que en Bolivia se llaman las garrafas, que nosotros aquí conocemos como los balones de gas. Tenemos que se mejore la comercialización para que pueda bajar el costo a las familias, a los hogares. Pero ese es un aspecto. Otro es lograr que el gas de Bolivia, que llega hasta la frontera de Perú en desaguadero y que tiene ya una red de distribución domiciliaria, ya no en balón, sino en red, en tubería, directamente en la casa, a las poblaciones aledañas a la frontera, pueda también hacer un esfuerzo de comercializar en territorio peruano. Hasta donde se va a ver las poblaciones que vaya gradualmente logrando hacer esa distribución de uso a través de redes. Comienza por desaguadero, seguramente continuará Juli, Lave, Puno. Y es lo que estamos viendo. Eso ya está, el acuerdo está definido y hoy día ha sido suscrito. Ya pensando a mediano plazo, aunque el Ministro y Ricardo Cruz dice que no tiene que ser a mediano plazo, él dice que puede ser a corto plazo, es pensar ya en el gasoducto. Y el gasoducto, nosotros, como lo hemos dicho, no renunciamos porque es una decisión de mi gobierno llevar adelante la construcción del gasoducto sur peruano que traiga gas de camisea a la macro región sur. Pero por un tema de seguridad energética sería muy importante que puedan en algún momento conectarse los dos gasoductos. El que el peruano que trae gas de recurso propio desde camisea hasta el gasoducto de Bolivia que trae gas de Bolivia. Y en consecuencia, para el consumo de la macro región sur se va a usar el que sea más competitivo. Y ahí está la competencia. Es decir, vamos a traer gas de camisea, pero también tendremos la oferta de gas de Bolivia y el más competitivo. Y eso logramos que la industria y principalmente las familias tengan acceso de gas más económico. Pero también existe la posibilidad de que los excedentes que se tengan, como lo ha manifestado el gobierno de Bolivia, puedan también exportarlo aquí desde hilo a través de una planta para que ya en buques pueda exportar. Esa es una decisión ya que corresponde a Bolivia. A nosotros lo que nos interesa es el aprovechamiento a precios que sean rentables de este gas. Así que hay tres acuerdos firmados en ese aspecto de integración energética de uso del gas que yo creo que van a dar resultados muy favorables en beneficio principalmente de la población. Así que yo creo que el resultado ha sido muy positivo y que estos 92 compromisos que nos llevamos la delegación de Perú y de Bolivia, esperemos que los trabajemos para que el próximo año que nos volvamos a reunir y a esta oportunidad en Bolivia, sea tan provechosa y tan beneficiosa esta relación que no solamente mantiene los vínculos de amistad y de relación económica, sino que este tipo de decisiones la fortalece y la solidifica para ser pueblos hermanos con naciones que ven el futuro con optimismo y pensando en su población y en su desarrollo sostenible y sustentable. Así que muchas gracias y nuevamente disfruten de su estadía en hilo en nuestro querido país que es el Perú. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.